El Departamento de Tránsito estuvo realizando trabajos durante el fin de semana, destacándose controles de alcoholemia y tareas durante el Clásico de Fútbol entre Sport y Adeo. Bueno, este fin de semana, como lo venimos haciendo regularmente todos los fines de semana, esta vez fue el día domingo, la madrugada del domingo, arrancamos a las 11 de la noche del sábado y terminamos a las 4 de la mañana del día domingo, llevamos adelante 105 controles, de los cuales 6 resultaron positivos. En esta oportunidad de los 6 eran todos conductores de automóviles, no hubo ningún conductor de motos, y fueron 5 masculinos y un femenino, en el caso de los que dieron positivo. Un porcentaje que lo vamos achicando, digamos que teníamos anteriormente un porcentaje de positivo que rondaba entre el 8 y el 10%, en esta oportunidad fue el 5,7%, la cantidad de positivo, o sea que paulatinamente va descendiendo en los controles que venimos haciendo la cantidad, como que la gente va tomando conciencia y bueno, cada vez ese porcentaje se está bajando, como en los niveles prepandemia donde teníamos un promedio de un 4% de positivos. Así que bueno, una alcoholemia fructífera en el sentido de que pudimos realizar muchos controles. ¿Se pudo constatar de dónde estaban domiciliadas estas personas, si venían de afuera? Sí, de las 6 personas tenemos 4 que son de nuestra localidad y 2 de localidades vecinas. Bien, en otro orden de cosas relacionadas al trabajo en tránsito, Juan Carlos estuvo realizando trabajo durante el domingo, en el marco de lo que fue el clásico del fútbol entre Sport y Adeo, ¿qué fue lo que tuvieron que realizar allí? Bueno, el trabajo nuestro fue que la parcialidad no se entrecruzara, entonces tuvimos que cortar la calle Edison y Lope y Reu y Lope, en la cual hicimos tránsito ahí. Recordando que Sport y Adeo jugaron en cancha de América. En cancha de América, exactamente. Entonces a la salida, bueno, gracias a Dios todo salió bien, la gente de cada parcialidad salió para su lugar, en el sentido de que Adeo salió para el lado de Lope y Diondo, y la parcialidad de Sport salió para el lado de Edison y Lope, en el cual, bueno, todo normal, todo tranquilo, estuvo. ¿Debieron realizar algún trabajo también en otros lugares, teniendo en cuenta que, bueno, hubo hinchas de Adeo principalmente, que desde la sede de su club se movilizaron hasta el Club América, y bueno, para eso han utilizado algún tramo, o solamente los trabajos se realizaron en los alrededores de la cancha de América? No, la parcialidad de Adeo vino por Marconi, todo por esa trá, y vino por Lope, y llegó a la cancha de América, allá te digo, en Reu y Lope era la entrada de Adeo. Y la parcialidad de Sport vino toda por Edison, en la cual en ningún momento hubo nada de que se entreverá a las hinchadas, y alrededor, todo custodia de la policía, junto con nosotros haciendo la parte de tránsito. Bien, Hugo, también respecto del sorteo de chapas de taxis, ¿qué información hay al respecto? Bueno, sí, como sabés, hubo una ordenanza donde se incrementó el número de cantidad de taxis para Cañada de Gómez, pasó de 45 que tenemos, va a pasar a 55, o sea que se aumentan en 10 la cantidad de licencia. Bueno, ya se produjo el sorteo, ya tenemos los 10 nuevos titulares, todos ellos ya presentaron toda la documentación en el tiempo establecido, los 30 días posteriores al sorteo, así que ahora estamos esperando la firma del decreto de otorgamiento de todas esas licencias, que creo que va a ser entregado y mañana, así que una vez firmado el decreto, se van a entregar las chapas para que los ganadores puedan empezar a prestar servicio dentro de Cañada de Gómez. Digamos, una medida que creemos que es importante, porque va a venir a paliar un poco el déficit que tenemos en lo que tiene que ver de taxis en la ciudad, así que en esta semana estaríamos otorgando las chapas. Además también tenemos 5 chapas que fueron devueltas por los titulares al municipio, lo que va a generar que en el próximo día también ya estemos organizando el sorteo para entregar esas 5 chapas que quedaron vacantes. ¿Reiteramos entonces cuántas chapas son en total? Las chapas que se agregan al parque que tenemos de 45 son 10 chapas más, o sea que el cupo de licencia va a ser ahora de 55 licencias.